La licenciada Claudia Cabalcante nos asesora hoy sobre cómo evitar accidentes en los adultos mayores. Los adultos mayores, por sus características, están exentos a riesgos como caídas, complicaciones por los trastornos de memoria e intoxicaciones. Por eso sufren lesiones que pueden ser por caídas relacionadas a fracturas de cadera, de puño o traumatismos de cráneo, porque al caer intentan frenar con la mano y fracturan el puño o caen sentados y fracturan la cadera. También pueden tener lesiones de piel por la fragilidad cutánea, por el uso de pañales e intoxicaciones por medicamentos tóxicos o por dióxido de carbono, por elementos de calefacción. Para eso podemos prevenirlos usando calzados con suela de goma antes deslizantes, evitando que usen alfombras o que sean antes deslizantes, los elementos de apoyo como andadores o bastones que sean con buen apoyo, por lo menos cuatro patas, usar agarraderas en inodoro, en la ducha y en escaleras, evitar dejarlos solos con mascotas para que no se caigan, vigilar cuando toman la medicación o cuando se alimentan, dejarles cerca la portátil para que no se tengan que levantar dormidos a encender la luz, que no se duerman con estufas prendidas y también darles actividad de manera que tengan una responsabilidad y una rutina, por ejemplo, canto, yoga, huerta, de acuerdo a sus características para que se sientan activos. Gracias.